La Secretaría de Tránsito Municipal en compañía de la Policía y la SIJIN realizaron un operativo de control de motocicletas en zona céntrica de Sevilla. Cinco vehículos fueron inmovilizados en este operativo. Buenas tardes al equipo del canal JCH. Se pone en conocimiento que el día de ayer, 12 de marzo del año 2024, desde la Secretaría de Tránsito e Infraestructura, en coordinación con la Policía Nacional, realizamos un puesto de control en el sector aledaño al Parque La Concordia, con el fin de establecer y corroborar que los actores viales, especialmente las motocicletas y sus conductores, cumpliesen con cada uno de los requisitos establecidos para su circulación. Como resultado de este, se logró la inmovilización de 0,5 motocicletas y se interpusieron 0,5 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito Terrestre. JCH Noticias Superópticos tiene todo lo relacionado para el cuidado y bienestar de tu visión. Lentes formulados, lentes de contacto, monturas, estuches para gafas y mucho más. Además, contamos con consultas de optometría, sistema de separado y ahora consiste crédito. Agenda tu cita al 314-662-6105 o visítanos en la carrera 51 número 5606 sobre la calle Miranda diagonal a Colanta, dos cuadras antes de la galería. Los esperamos para brindarles la mejor atención. Superópticos para ver la diferencia.